Se escucha temblar la tierra por los pasos de un caballo Son las pisadas de Chaca Y al Taste viene llegando pongan atención señores Que trae lumbre entre sus patas Del estado de Nebraska lo llevaron a Tuxon Ahí lo compró Mario Sierra Cuando lo vio le gustó junto con su hijo Julián Se enamoraron de la bestia A donde quiera que va lo acompaña su carnal Alejandro siempre jala El compadre tierno va siempre listo pa apostar Es parte de la manada Cuando lo compró mi compa Unos le daban pa abajo Está tirando el dinero Se mira muy viejo y flaco Pero el Chaca con sus patas Hoy lo está recompensando Y ahí va un saludo para mi compadre Rubén Y mi compadre Juan B Para Carlitos de Bread Beer ¡Ánimo viejo! A la sal con frente blanca Es el rey de las trescientas Su cuidador es Pelayo El corredor es Cacobo Y cuando se abren las puertas Siempre salen como rayos 8-2 el historial Las que llevas de animal Más ganadas que perdidas En la cuadra le más tapa Al que le quiera jugar El precio no se escatima Cada carrera ganada La festejamos en grande Con mi esposa y mi equipo Es Julián y es Daniel Es Víctor y Misael Son los nombres de mis hijos A los que les ha ganado Se los piden estos versos Al cabalín y al chavita Al cuervo y al canelo Faltan más por mencionarse Aquí se acaban los versos Saludos para el MP A su charco ¡Sí nomás! ¡Suscríbete!